Oye, oye, oye Nos vamos a ver a Miki, ahora si, ayer fue un ensayito Ayer ensayamos un poquito Llegó la segunda parte del equipo Bueno, yo, yo, la segunda jefa Llegó mi viejita, ya estamos mi suegra, mi tía, mi hija, mi esposa Ahí ya está mi primo, así que nada, empezó el viaje familiar Nos vamos a ir ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Antonia, nos vamos a conocer a Miki Maos Bueno, ya estamos en el avión Y la verdad es que no puedo negarles No puedo negarles que me siento emocionado Y muy, muy, muy agradecido con la vida, con Dios Con mi trabajo, con todo Porque tener a mi familia, todos y todos juntos en un avión Y poderle cumplir esta promesa Esta pequeña ilusión A mi hija De llevarla a conocer a Miki Este, nada Es increíble, la verdad es que estoy muy agradecido Estoy súper emocionado Bueno, y quizás puede parecer un poco tonto Porque claramente hay cosas mucho más importantes en la vida que un viaje Pero el hecho de tener a mi familia, mi suegra, mi hija Así que bueno, ese fue mi momento emocional Bueno, ya volvemos La más emocionada de conocer a Miki por primera vez Habla, el último, el último en llegar Llevamos al hotel Llevamos al hotel Y llegamos Acá nos vamos a quedar Por los próximos días Ahí está Ahí está Dice que hay un hipopótamo Acá estamos Bueno, nos acabamos de despertar Y nos hemos dado con esta tremenda sorpresa Así que miren, miren a Antonia Miren lo emocionada que está Y la jirafa Miren, 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 miren Miren qué lindo Antonia Llama a la jirafa Hola Chau jirafa Chau jirafa Se va la jirafa Elka ¿Qué?